Varios hechos de sangre se registraron durante el fin de semana en la ciudad, interrumpiendo la tranquilidad de los habitantes del puerto petrolero. El primero de ellos se registró la madrugada del domingo en uno de los apartamentos de la urbanización Terrazas del Puerto, donde una persona perdió la vida mientras era trasladada a un centro asistencial. Según primeras versiones, el hecho habría tenido lugar en medio de una discusión entre una pareja, cuando la mujer al parecer habría agredido a su compañero con un arma blanca, causándole una considerable herida en el cuello. Rápidamente la comunidad corrió a auxiliar al joven, quien fue identificado como Kevin Yair Martínez Rueda, sin embargo falleció cuando era transportado en una motocicleta hacia un centro asistencial. Un segundo hecho se registró en el barrio Santa Isabel de la Comuna 3, donde un hombre resultó herido con arma de fuego, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro asistencial de la ciudad para recibir atención médica. Hasta el momento se desconoce el estado de salud del hombre o la gravedad de las heridas. Un tercer hecho se presentó la mañana de este lunes en el barrio San Martín de la Comuna 6, donde una mujer resultó herida con arma de fuego en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades. Según información suministrada, la mujer presenta dos heridas y fue trasladada a la clínica Magdalena para recibir atención médica. Los hechos son investigados por parte de las autoridades competentes con el fin de esclarecerlos y determinar responsables.